Un presunto subversivo fue capturado cuando se movilizaba en la vía panamericana que conduce de Popayán a la capital del valle, cuando transportaba en una motocicleta material para fabricar explosivos. Dentro de la estrategia institucional Corazón Verde, lucha contra grupos emergentes y bandas delincuenciales que causen daño contra la población civil, se logra, mediante un puesto de control, la ubicación de un individuo que se moviliza en una motocicleta y lleva 30 kilos de material explosivo. Entre ellos tenemos pólvora negra, nitrato de níquel, nitrato de hierro, las cuales son destinadas para la fabricación de las famosas papas bombas. El presunto guerrillero se movilizaba en una motocicleta que había sido reportada como hurtada en la capital del valle. Además de esto, al verificar los antecedentes, tanto de la persona que conducía el vehículo y la motocicleta, la motocicleta figura hurtada. El delito por el que se le atañe de fabricación, porte de armas y municiones de fuego, esa persona queda en buen recaudo de la fiscalía. La policía Cauca y Valle trabaja de manera conjunta en la vía panamericana para combatir a la delincuencia. Con los diferentes puestos de control que tenemos a lo largo y ancho de la vía panamericana, nos estamos enfocando a hacer los controles a estas personas que deambulan sobre las vías panamericanas, verificando los sitios de origen y sitios de regreso.